Que se fue ella Ay hombre, ay hombre, ay hombre Negra yo me estoy muriendo oye Ay hombre, oyeme que yo me voy a morir Ay hombre, negra yo me estoy muriendo Ay hombre, oyeme que yo me voy a morir Ay hombre, ven acércate a mi cama Ay hombre, para ver del agua que bebí Ay hombre, ven y acércate a mi cama Ay hombre, para ver del agua que bebí Ay hombre, ay hombre Ay hombre, ay hombre Ay hombre, ay hombre Cuando me acuesto contigo Te juro que no puedo dormir Cuando me acuesto contigo Te juro que no puedo dormir Y si contigo no duermo Mi cama es un remolino Y si contigo no duermo Mi cama es un remolino Pero si, ay hombre Ay hombre Ay hombre Ay hombre Esto yo no lo comprendo Oye, yo no entiendo como puedo ser Esto yo no lo comprendo Yo no entiendo como puedo ser Que si, ay hombre Que si tu no estés en mi cama Yo me voy a ser en otra vez Que si tu no estés en mi cama Yo me voy a ser en otra vez Ay hombre Ay hombre Y lo mira Ay hombre 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 Gracias por ver el video